Pampagua en cierta nortina, le ha florecido un rosal Llegan de todos lugares, sus bandas deben pagar Llegan de todos lugares, sus bandas deben pagar Es ya dieciséis de julio, sale la reina a pasear Saludando al peregrino, que la viene a venerar Saludando al peregrino, que la viene a venerar Viva ya, viva ya, reina del Tamarugá Tirana que haces llorar, y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del Tamarugá Tirana que haces llorar, y a todo un pueblo bailar Triste se queda mi China, debemos de regresar Y entre los tamarugales, ha florecido un rosal Y entre los tamarugales, ha florecido un rosal